Lo máximo, audio, luces y sonido, Quique Cruzado O sea que ya está abarcando todo ya Y de acá va a poner orquesta De Quique Cruzado y nos pago a todos Lo máximo Ya le falta la filmación nomás y ya fue ya No renunciaré A esa paz Que tú me das Día tras día A cambiar Mis penas por Tus alegrías A ese amor Que tú me das Con garantía No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco Proceder Dile, dile Ni a tu huevo Que los que me vuelvo loca Ni a la fuerza Con que tú Me has de querer Vamos a la esperanza Guárdame ese bocadito Lo máximo Para la gente de Chiclayo Salón para los muchachos de los dances Chiclayo Aparte a su amigo Kevin y la clase Con mucho cariño Desde Trujillo Para mi gente hermosa Chiclayo City Grandes recuerdos Grandes recuerdos Grandes recuerdos de Chiclayo Sobre todo en Pimentel Ay, no, no me voy a recordar Vamos Sí, sí, cumbia y sabor Sí, sí, cumbia y sabor Sí, sí, cumbia y sabor Sí, 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 cumbia y sabor No renunciaré A esa paz que tú me das Día tras día A cambiar mis penas por tus alegrías A ese amor que tú me das por garantía No renunciaré A esa paz que tú me das Cada mañana A vivir constantemente enamorado A soñar juntos los dos de madrugada ¿Cómo dice, chicos? No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a tus besos con los que me vuelvo loco No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me has de querer Con cariño Para mi gente hermosa de la esperanza Para mi amigo Darío Mi amiga Irma Estuvieron celebrando su aniversario Hace poquito Dos años de amor Dos años de pasión Dos añitos de... Y Diana celebró Veinticinco, creo, ¿no? Veinticinco Veinticinco Imagínate cuánto le falta ¡Vamos! Sí, sí, junta y sabor Sí, sí, junta y sabor Sí, sí, junta y sabor Sí, sí, que sí, junta y sabor No renunciaré A esa paz que tú me das Día tras día A cambiar mis penas por tus alegrías A ese amor que tú me das con garantía ¡Te quiero, Diana! No renunciaré Yo sin ti sería un barco a la deriva Uno más de los que van por el perdido Y sin ti sentido no tendré a mi vida ¡Vamos! No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a tus besos con los que tú me has de querer No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con los que tú me has de querer ¡Ahora, mi gente hermosa! ¡Te hacen producciones! ¡Quilvaciones! ¡Chon, chon, chon, chon! Recorriendo el golpeo, ¿eh? ¡No se te invito! No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu leche Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con fe tú me has de querer No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con fe tú me has de querer ¡Ay, qué rico! ¡Es sabroso! ¡Somos Kevin! ¡Y la clase! ¡You know! ¡Salud, salud! ¡Se vienen muchachos, los vances! ¿Estamos listos o no? ¡Me avisan, no! ¡Uno más! ¡Lo que tú quieras! ¡Pídeme lo que quieras! Yo tengo una hembra que se llama Catalina Yo tengo una hembra que se llama Catalina Que la gente me critique, le daré su medicina Que la gente me critique, le daré su medicina Catalina, Catalina, es una coca de mi pueblo Catalina, Catalina, es una estrecha de mi pueblo Tiene un cuerpo tan hermoso que he perdido ante el cerebro Tiene un cuerpo tan hermoso que he perdido ante el cerebro Bailando Ah, sí, producciones Gracias por confiar en que dije en la clase La gente habla ¿Quién la coja? ¿Quién la coja? ¿Quién la coja? Por aquí ¿Quién la coja? Por allá ¿Quién la coja? Por allá ¿Quién la coja? Por aquí ¿Quién la coja? Por allá ¡Qué rica! ¡Ahí! ¡Enfoca a todo el grupo! Catalina, Catalina, es una coca de mi pueblo Catalina, Catalina, es una coca de mi pueblo Tiene un cuerpo tan hermoso que he perdido en el cerebro Tiene un cuerpo tan hermoso que he perdido en el cerebro La gente habla Que la coja, que la coja, que la coja Por aquí, que la coja, por allá, que la coja Y con su mini-mini, y con su mini-mini, y con su mini-mini, la coja llega a la pieza a bailar Y con su mini-mini, y con su mini-mini, la coja llega a la pieza a bailar Y con su mini-mini, y con su mini-mini, y con su mini-mini, la coja llega a la pieza a bailar Y con su mini-mini, y con su mini-mini, la coja llega a la pieza a bailar Y con su mini-mini, 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 la coja llega a la pieza a bailar Por allá, un saludo para Tres Grancho, para Brigitte Monero, para Sandra, con mucho cariño Saludos, que bien en la clase, con sentimiento Sao Para los doce Que chiclano Pasan la prueba Al director, por favor, todos han ganado una chupadita Esa es una cajita, para tomar Acá en Trujillo se tiene una chupadita De tomar, no piensen mal Chicos, muchas gracias Gracias Puerto Rico Los dejo acá con los muchachos de los Vances De Bucalachiclayo, por supuesto Y luego viene el super, super Super Grupo Y me voy ¿Ves? Facilito Diez mil soles a la cuenta Es como pendejo, mira Tez mil soles a la cuenta Gracias por ver el video.